Mucha atención a este informe, porque muchas veces es lo que decretan emergencia en el país. Mucha atención a este informe especial, porque en el Congreso Nacional se aprobarán más de 240 megas de energía para hacerle frente a esta alerta que se ha emitido por parte de las autoridades de la CRE y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cuántos megas? Me acompaña el diputado Oscar Nájera, presidente de la Comisión de Energía. ¿Están listos para iniciar diálogos con la bancada y que se apruebe en el Congreso Nacional? ¿Y a qué costo, diputado Nájera? Buenas tardes. Buenas tardes, pueblo hondureño. Muchas gracias a HCH por darnos la oportunidad a este soberano Congreso de la República para manifestar y reiterarle que la decisión que hemos tomado el día de hoy, juntamente con el presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera, con la bancada del Partido Nacional, junto con otros compañeros y amigos, hemos decidido sentarnos el día de hoy, mañana y pasado mañana con la Comisión de Energía que componen las bancadas del Partido Liberal, del Partido Libre, del Partido Nacional y de la bancada del Partido Independiente. Hemos tomado a bien que le vamos a hacer frente a un problema que se avecina, que por la irresponsabilidad de ciertos funcionarios no han hecho un esquema, una estructura política en cuanto a energía del país. Pero, sin embargo, nosotros en este momento estamos muy preocupados. ¿De cuánto es el proyecto, diputado Nájera? El proyecto estima en 240 megas y 70 megas que se van a aprobar de acuerdo a la socialización que vamos a tener el día de hoy, mañana, con las tres bancadas que conforman el soberano Congreso. ¿El costo por megas? El costo anda por 0.647 centavos de dólar el kilowatt. Esto es el proyecto o la tarifa más baja que yo he visto en mi vida durante el siglo legislador. Entonces, ¿quién es el pícaro aquí? ¿El que envía del Ejecutivo los proyectos o aquí en el Congreso Nacional? Porque este mismo proyecto, con esta misma cantidad, lo pararon precisamente con un costo arriba de los 11 centavos. No, obviamente este proyecto no fue aprobado en el mes de diciembre porque no estaba totalmente socializado. No se había hecho la penúltima reunión, que es la que se hace, previo a entrar a la Cámara Legislativa, para ser aprobado por la mayoría calificada. Y esta cosa yo siempre he sido de la opinión y del concepto que a mí los proyectos que me llegan a mis comisiones me gusta ser aprobada en un 100%. Bien, con este informe junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Bien, gracias.